Creo que es una experiencia única, emocionante y también creo que hay buenos nadadores, entonces creo que sacar una medalla es algo importante. Sí, fue difícil, pero son grandes nadadoras y ya las había visto antes y bueno, seguir preparando, se parece. Pues me siento orgulloso porque es un mérito que ningún nadador de Ecuador le es fácil conseguir y esto solo es posible con esfuerzo, dedicación y corazón. Que solo tengamos todo, simplemente más fuerza, ponerle más ñeque, sudar, hasta más no poder, que aquí se dejan las buenas cosas. No me he preparado mucho con el profesor, tenemos como dos meses nomás entrenando juntos y venimos a competir, dejar bien el país. A mí me encantó esta opción que tienen los chicos de venir a participar acá, excelente lo he hecho por Guatemala, a los mismos por el Ministerio de Deportes de Ecuador, que nos ha acercado a un torneo internacional. Eso es algo que te diría fundamental en el deporte, porque vos hacés los topes con los mismos de siempre, no llegás a visualizar a dónde se puede llegar exactamente. En cambio, acá te das cuenta de dónde estás parada, qué opciones tenés, qué tenés que mejorar, si querés llegar más alto, obviamente, primero que disfruten, que aprovechen la oportunidad, que a veces no se repite dos veces, que den lo máximo cada uno por su país, que es lo más lindo que les puede pasar, el hecho de representar a la nación donde uno vive, donde uno ha nacido, lo que es súper importante. Y las justas deportivas son súper bonitas, es algo que gratifica a chicos, a chicas, acá he visto montones de niños de muchos países, igualmente chicos con distintas discapacidades, es súper bonito que tengan la chance de compartir, de competir, de hacer nuevos amigos, y bueno, de eso trata el deporte también. Está muy duro también, ya que los otros se han venido preparando muy bien, igual que nosotros, entonces sí está difícil la competencia. En dobles sacamos medalla de bronce y dobles mixtos igual, ahora estamos en la modalidad individual y estoy en la semifinal. Sí, he quedado campeón en Perú, campeón internacional, he sacado varias medallas sudamericanas y latinoamericanas, campeonatos nacionales, lo que todos esperan, que sea campeón. Me siento muy orgulloso, ya que es mi país y voy a dar todo, lo que es mí.